Yo creo que te vuelvo a encontrar, es un río de nuevo La luz de la bella ciudad, nos unió Este amor que un día se fue lejos Mujeres Mientras tarde para empezar, te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mi, de todas las noches que me las solía pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Ahora nuevamente sonría porque estás aquí Mira, no sientas miedo, quiero tu cuerpo, no tengo nada Mira, quiero tus besos y tus miradas Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba Nunca me olvide de tu amor, tan puro y tan tierno Es como el instinto que Dios nos envió Para hacer un mundo más bello Yo juré quererte ante Dios, jamás me arrepiento Mientras haya luz en el sol, te amaré Este amor que siento es eterno Mira, no sientas miedo, sé que me quieres, sé que me extrañas Mira, lo estás diciendo con tus miradas Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba Y de Chicago Y de Chicago A todo el mundo Echa el monte Arriba Y esto es Bueno, con Dios, el rock Vivo Echa el monte Arriba Arriba De la pasta, bien Amigas a la local Que arriba De todo el mundo Ya Aplausos Aplausos